Esta es la noticia chicos más importante del día y puede ser la noticia más importante de la semana en todo lo relacionado a PlayStation 3. Este video está patrocinado por GipGmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble. Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras. Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo. Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11. Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo. Totalmente activado, links en la descripción y gracias a GipGmall por patrocinar este video. Si, sé que han salido nuevas cositas, el hecho de que la PlayStation 5 Pro salió, de que iPhone salió, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, si un poquito con lo que nos gustan los videojuegos y la tecnología, pero a ver. El hecho está que hace también unos días salió el Potato Patch versión 14 para PlayStation 3. Y para los que no saben esto es un parche que actualiza el PET 2018 de esta consola en un auténtico eFootball 2025. Si mi hermano, actualizado hasta la última versión. ¿Y qué carajos la noticia del día de hoy? Sí, porque ese día ya salió el parche, pero que el día de hoy salió una variante del parche. Algo completamente más sencillo de instalar, algo más fácil, algo que no tiene tantas complicaciones. Sí, y se trata del parche todo en uno. ¿Qué carajos quiere decir esto? Que si tú estabas pensando en tener este parche y no sabías por dónde empezar o no sabes qué carajos tenías que tener instalado. Aunque en los otros videos lo digo. Pues en este caso vas a tener toda una versión completa y no vas a tener que andar riéndote a otros videos. Sino que solo con uno lo vas a poder hacer. Y sí, completamente instalable en PlayStation 3 liberables o liberadas o desbloqueadas. Y vas a tener tu eFootball 2025 en tu consola. Lo único que tienes que hacer es dejar tu pulgar arriba aquí. Dejar tu buen like, dejar un comentario e irte al videíto que dejé en la descripción. O en el comentario fijado que es mi canal secundario. Y bueno, en donde puedes observar ese tutorial. Y te agradecería un montón si vas y te suscribes allá. Para que estés atento a todas las cosas que subimos en ese canal. Y que bueno, son complementarias a este. Así que mi hermano, gracias a ti por ver este videíto. Bastante rápido, Noticias Press. Pero quiero que lo disfrutes. Así que mi hermano, los créditos a quien se lo merece. Son los chicos de Potato Patch. Un saludito. Así que mi hermano, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbete mi brother. Suscríbete mi brother. Nos vemos chicos. Bye, bye. Suscríbete.